Cooperativa Angaguana presenta a Daisy Coari en la gran noche internacional Hatuncuracarra y mi huayco en el mundo 2024 Daisy Coari y sus nenes de la cumbia sureña Ya me estoy cansando porque tú ya no me quieres, mejor que el no no se acabe Daisy Coari Ya me cansé de sus engaños Junto a ellos, Churay Asamakuna Aruna Kausai Ñanawi, sábado 27 de enero, 18 horas Estadio de Huaycopungo Auspiciante oficial Cooperativa de ahorro y crédito Angaguana, tu confianza Y Mindalae Group Aplausos Asamakuna